Te seguiremos hasta el fin del mundo Te adoraremos hasta no respirar Hoy dejaremos todo atrás Hoy viviremos y ves en tu amor Te seguiremos hasta el fin del mundo Te adoraremos hasta no respirar Hoy dejaremos todo atrás Hoy viviremos y ves en tu amor Vives en tu amor Me has hecho otra vez Ya yo soy igual Yo viste en mi seguida Me has dado nueva vida Tu amor me ha vencido Te daré para ti Y el eco de tu voz Será mi dirección Viviré para ti Te seguiremos hasta el fin del mundo Te adoraremos hasta no respirar Hoy dejaremos todo atrás Hoy viviremos y ves en tu amor Vives en tu amor Me has hecho otra vez Que no soy igual Lo viste en mi seguir Me has dado nueva vida Tu amor me ha vencido Pelearé para ti Y el eco de tu voz Será mi dirección Me has hecho otra vez Que no soy igual Lo viste en mi seguir Me has dado nueva vida Tu amor me ha vencido Que le haré para ti El eco de tu voz Será mi dirección Mi vida es para ti El eco de tu voz 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 El eco de tu voz